¡Aleluya! ¡Estamos felices! ¡El Señor ha resucitado! Del Evangelio de San Juan capítulo 14, de los versículos 6 a 14 En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre Ahora ya lo conocen y lo han visto Felipe le dice, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre Como dices, muéstranos al Padre ¿No crees que yo estoy con el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí hace sus obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí Si no crean en mí, si no crean en mí, les aseguro Jesús Y Jesús Y Jesús que acompañó en las primeras apariciones pospascuales a tantos discípulos Nos dice hoy, yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida Y nos invita a caminar con Él Porque el que camina con Él Llega a hacer las obras que Él hace Y llega a vivir como Él vive O sea, como Hijo del Padre Yo puedo ir por este camino O como perdido O como ignorante de todo O puedo ir por este camino Sabiendo que este camino me conduce a una meta precisa y preciosa Pues bien, yo soy el camino, dice Jesús Cuando yo sigo con Jesús Sé que voy por un camino hermoso, seguro No fácil, ¿verdad? A veces desvaloso Y a veces es unas noches tétricas Pero siempre voy en el camino que es Él Voy seguro Voy con mayor fuerza Voy con mayor entusiasmo en la existencia Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén